Música Mira, eso es también algo, como un valor único en los pueblos antiguos, porque la impecabilidad lleva, pues no a ser una estrella, como se pedían los niños, por ejemplo, a los maestros o a los padres que decían, te quiero regalar una estrella, pero la estrella está muy lejos, mejor que brille yo como una estrella para así poderte hacer una vida más plena a ti también. Y creo que eso es parte de la impecabilidad, porque implica poner lo mejor de sí mismo en cada acto, en cada acción. Y eso también como que se nos ha olvidado un poco, porque todo se hace a la deriva, todo se hace como alá y se va. Y la impecabilidad no solamente nos lleva a entender las cosas, sino a ser mejores nosotros mismos. Si se va a trabajar, si se va a hacer algo creativo, si se va a tener una comunicación con alguien, si se va a vivir de alguna forma, pues la impecabilidad tiene que ir de por medio, porque es la que salva. Es un valor que además va inherente a la propia naturaleza humana, pero que se nos olvida con tanta vorágine moderna. No, la impecabilidad tiene que ser siempre. Desde que yo me visto, desde que yo me baño, desde que yo pienso, desde que yo me comunico, tiene que haber esa impecabilidad, porque al final el ser mismo es el reflejo de lo que somos. Entonces, si no hay impecabilidad, ¿qué es lo que va a reflejarse? ¿Algo efímero o algo copiado o algo como un esquema impuesto? Yo pienso que no. La impecabilidad se tiene que vivir también. Por eso estuvieron las místicas guerreras, las místicas en las instrucciones escolares, las místicas en las religiones también, porque ahí va otro aspecto fundamental con la propia impecabilidad, que es la voluntad. La voluntad lleva a la impecabilidad. La fuerza interior que lleva a grandes cosas. Y la voluntad se estimula también. Por eso en las culturas mexicanas se habla que el espíritu invisible se transformó en un dios. En un dios que nació con cuerpo energético aquí en la tierra. Y su nombre se llama Huitzilopochtli. Y literalmente significa colibrí sureño. Él es el guerrero azul. Nació sin cuerpo carnal porque viene a enseñar a los seres humanos que el cuerpo es un reflejo del alma. Y el alma nunca se ha movido del ámbito espiritual. Entonces cuando se habla de un final demoníaco llegó el colibrí. Eso no es cierto porque el alma es eterna y es indestructible. Entonces él viene a regalar la voluntad. Por eso ese pajarito que llegó ahorita el colibrí, su órgano más grande es el corazón. Porque los colibríes son más corazón que cuerpo. Además hibernan 40 días, mueren y tornan a la vida. Por eso representan la voluntad y la resurrección. Como un regalo divino a los seres humanos. Para que a través de esa fuerza interior el ser humano tenga la oportunidad. No de que Dios venga a ti. Sino de que tú vayas a él. Y dejes de ser víctima. Y dejes de estarte quejando. Entonces estos principios que son de la impecabilidad también. Como el ser animoso. Como el ser valeroso. Como el ser osado. Como el ser valiente. Y como el ser humilde también. Que además eran principios guerreros. Pues van dentro de estas místicas. De la batalla florida. Del combate con uno mismo. Por eso lo primero que hay que vencer dentro de la impecabilidad. Es el enemigo más poderoso. Que es uno mismo. El Nekogyaot. El guerrero de sí mismo. Y definitivamente no está en la cabeza. Está acá adentro. Porque es una fuerza que te empuja. Una fuerza que te motiva a hacer. Y a veces la cabeza es un poco traicionera. A veces uno cree ver cosas que no son. La mente siempre es con jugarretas. Y hay algo allá adentro incluso que es eterno. Y que pocas veces hay comunicación con esa interioridad. Que no es la mente ni es la cabeza. Y cuando uno repliega su propio ejército. Entonces está como se dice ahora en línea. Está uno listo para el combate. Porque viene la mente, viene la memoria, viene la fuerza. Viene hasta tu sangre misma, tus huesos. Tu carne. Tus ganas. Y todo junto. Uno mismo es como un ejército replegado. Para llevar a cabo la actividad que uno haya descubierto que es para sí mismo. Yo creo que parte de la impecabilidad es llegar a descubrir eso. ¿Cuál es el propósito personal? Si hay un propósito de la vida, hay un propósito personal también. Y encontrarlo es lo que le da sentido a estar aquí en esta tierra. Si no la vida, no aparece vivida. Eso es lo que hace hasta que el corazón vibre, que el corazón lata. Que uno coma con gusto. Que uno trabaje contento, sudando con ganas. Y que cuando toma uno agua, de verdad, porque tiene uno ganas de tomar agua, entonces se bebe con gusto. Porque es parte del propósito. Atreverse a dar los pasos que van a llevar a eso. A los caminos de los guerreros, o a los caminos de la vida, o a los caminos personales, del descubrirse a sí mismo. Definitivamente lo sé. Mi enemigo es como yo, tiene el pelo largo. Y me cuesta a veces, se me escapa y a veces lo agarro del pelo y se me vuelve a escapar. Es cada día. Es cada día. A la gente le da miedo estar solo. Le da pavor. Pero el hecho de estar solo, hay una oportunidad bien grande. Se ve uno a sí mismo. Tal como es. Y puede uno hasta llorar. Y puede uno hasta sufrir. Y puede uno hasta sentirse que la montaña se lo come. O la oscuridad. Pero al final, ni la montaña come, ni la oscuridad come. El que come es la mente. La vorágine de la mente. Con sus ideas. Entonces yo pienso que esos momentos de atrevimiento, en cualquier circunstancia, de hacer lo que, esa punzada allá adentro, que a veces empuja, pues no hay que dudarla. Hay que llevarla a cabo. Y entonces, este, ese atrevimiento, esa sagacidad, esa soledad, me llevó a algo. A llevar a cabo lo que yo pensaba. Entonces ahora, como yo pienso, yo actúo. Como yo pienso, yo vivo. Como yo creo las cosas y las veo, en esa manera vivo. Y entonces no hay duda. La duda es lo que a veces nos detiene. Mucho. Y entonces a veces como que hay que hacer una higiene de la cabeza. Lo que corresponde a uno, lo que no corresponde a uno. Lo que te vibra, lo que nace para ti, y lo que no es para ti. Uno lo siente definitivamente. Y uno lo sabe. Pero nos da miedo. Nos da miedo atrevernos. Lo que importa es que lleves a cabo lo que piensas. Que vivas como dice ser. Eso se llama congruencia, ¿no? Entonces es parte de la impecabilidad, ¿no? Y entonces para algunos será a lo mejor yin y yang. A lo mejor para algunos es shiba. Aquí nosotros es ometeo. Es el ángulo de la tierra que nos tocó ver. Y lo que me queda claro también es que el sol que se ve en China es el mismo sol que se ve aquí. El sol que se ve en Paña o en la luna es la misma que se ve aquí. Entonces solo hablamos de las cosas desde un ángulo diferente. Para referirnos a lo mismo con nuestras propias palabras y nuestros propios elementos. Aquí hay jaguares. Hay águilas. No hay leones ni elefantes. ¿No? Pero entonces seguramente hablamos de lo mismo. Solo hay una diferencia en los seres humanos. Y es lo que guardamos en el corazón. De ahí en fuera todos somos iguales. Pero a lo que guardamos, eso nos hace diferentes. Porque entonces viene lo que se llama conciencia. Y no todos son conscientes. ¿O no? ¿No? Esa es la única diferencia. Es el no hacer, ¿no? Es la quietud, la contemplación. No la meditación, la contemplación. El aquietar la mente, el aquietar tu sangre, el aquietar tu cuerpo, el aquietar tu espíritu. El ponerte definitivamente quieto. Tranquilo. Solo sintiendo. Sintiendo el flujo de tu sangre. Sintiendo el flujo de tu mente. El flujo del viento. El flujo de la tierra. Solo quieto. Y después de la quietud, pues viene el movimiento también. Viene el hacer. Porque ya vistes. Ya te llenaste incluso de energía. Ya recargaste, como se dice ahora, pila. Entonces ahora viene la acción. Cuando los primeros, como ahora dicen chamanes, que son los náhuayles en México, vieron en sus primeras búsquedas espirituales, se sintieron solos. Porque pensaron que la estrella y el sol estaban distantes. Tan distantes de una flor. Y la flor tan distante del corazón. Y el corazón tan distante del cangrejo. En ese no hacer, en su contemplación, descubrieron algo. Un punto de encuentro. Un punto donde convergían las cosas. Y lo encontraron aquí, en el corazón. Y entonces descubrieron que todo estaba unido. Que todo estaba interrelacionado. Y ya no se sintieron solos. Ya no hubo esa soledad inmensa. Porque vieron que hay una fuerza increíble. Que la vieron así, la masa inmensa. Cuyo volumen es el conjunto de las partes y las contrapartes de un todo indisoluble. Y simplemente es agua, fuego, tierra y viento. Y esa fuerza inconmensurable y eterna enfatiza su unidad y perfección. Armonizando y reconciliando las cosas. Hasta lo que parece antagónico o contrario. Como la vida y la muerte. Como el día y la noche. Y hace que brote la salud del espíritu. Y esa fuerza, pues le pueden llamar de mil formas. En México le llamamos Moyocoyani. El que a sí mismo se inventa y se transforma. O Meteot, la gran fuerza dual. Y Palne Mowani, el que da la vida. Intloque y Nahuake, lo que está cerca y lejos. Teyocoyani, el creador de las cosas. Entonces, y muchos nombres. Depende como del acto creativo. O de creación maravillosa. Y entonces, el mismo conjunto de estrellas es parte de eso. Y eso es el Nahual. Y entonces, en esa búsqueda de la contemplación y del no hacer. Los viejos descubrieron esa conexión. Todos formamos el tapete. Y todos tejemos una hebra. Todos echamos una puntada. Y así tiene que ser. Las estrellas parece que están aisladas todas. Y uno ve la noche y parece que las estrellas son iguales. Cada una es diferente. Y todas tienen un propósito. No solo energizar la tierra o la vida, sino hacerla bella. No. Entonces, nosotros somos el reflejo de ellas. Entonces, tenemos que hacer eso también. En nuestra propia individualidad, tenemos que echar la puntada y tenemos que dar algo. Tenemos que honrarla por todo lo que nos da. Eso es algo que todos los pueblos antiguos han hecho. Honrar la vida. Venerarla con tus propios actos. Yo les comparto esto. Que es tomado de la poesía mexicana. Y es una reflexión guerrera. Que dice, Hablemos uno a otro tus hermosas palabras, tu gran espíritu. Digamos porque estoy triste. Seamos amigos. ¿Dónde he de buscar tus flores y tu canto y tu palabra? Y el espíritu dijo así. ¿Acaso tú eres tu propio amigo? ¿O acaso vives por ti mismo? ¿Yo? Yo vine a vivir en la tierra. ¿Acaso no he de ser feliz? ¿Acaso no he de conocer la alegría? Yo vine a vivir en la tierra. Que tu corazón se ponga contento. Que tu corazón se tranquilice. Que tu corazón se aplaque. Sé tú, Dios en mí. Moldéame. Porque yo vine a vivir en la tierra. Y que esas cosas se tienen que vivir también. La experiencia. El recorrer el camino, como dijeron ustedes, se hace al andar. Entonces, ustedes fórmense su propio camino. Y pónganle el matiz que se les dé la gana. Pero pónganselo. ¿Qué te parece? La tierra que te parió. Espíritu de la tierra. Espíritu del mar. Espíritu de la suerte. Que tiene que caminar. Flor de maíz, el cielo te está cuidando Ya no de lumbre la tierra que te parió La tierra que te parió La tierra que te parió